Todos los partidos se te presentan inconvenientes o partidos muy difíciles y donde tenés que estar muy fino o ser un equipo bien trabajado para jugar bien. Así que yo no pienso como él porque pienso que es bastante competitivo nuestro fútbol y bueno, también hay que cuidarlo porque creo que esas palabras no le hacen bien a nuestro fútbol.